De regreso, oyendo un rock folk muy viejito, Buffalo Springfield de los años 60's. Luego le platico más de eso, porque vamos a revisar qué pasó en el debate, que Fernando y Javier estuvieron ahí junto con el equipo de Zona Franca. Yo no voy a opinar tanto porque esta vez oí solo una parte, quizás sobre lo que esto proyecta hacia adelante, pero a ver, ¿cuáles fueron sus impresiones? Tomaste una buena decisión al ir al concierto de Sabine, ¿no? Y presumía. Me divertí más que ustedes. Por supuesto que sí. Y a lo mejor, aunque no nos hubiéramos divertido, si nos quedara una idea clara del proyecto, de la propuesta, de la tendencia que tiene cada uno de los candidatos, yo creo que todavía sería un buen saldo. Pero me temo que no. No sé qué piense Fer, pero yo ahorita lo que quisiera poner en claro es que hubo una crítica muy puntual, incluso durante el debate, por la falta de... Yo creo que es la eficiencia discursiva. Se conocía el formato. Creo que se les expuso el formato del debate. ¿Qué era lo que iba a venir? No cumplen tanto el formato. Creo que los candidatos tampoco daban para mucho, pero bueno. No, por eso. A eso voy. El formato se les expone desde antes. Entonces, la excusa, por ejemplo, la que se escuchaba hoy de Héctor López Santillana, de que no es ignorancia, sino que el formato no me daba para más, pues entonces tienes una falta de eficiencia discursiva terrible. Falta de eficiencia. También el hecho de que ciertos candidatos, y concretamente José Ángel Córdoba Villalobos y Ariel Rodríguez, se enfocaran y se preocuparan tanto por descalificar a Héctor López Santillana, que evidentemente por una o por otra cosa va arriba en las encuestas, por uno o por quince o por diez puntos, por los que sean. Digo, creo que ya eso te quita ya y te resta mucho tiempo para poder exponer tu propuesta de manera concreta. No fueron concretos y eso fue algo que se les criticó duramente. Entonces, realmente no quedó muy claro y no se pudieron distinguir, vamos, salvo algunas asignaturas como la pregunta directa a si se unificarían o no las policías, no se, realmente no se, no hubo mucho contraste, porque hubo muchas obviedades. Entonces, ¿estás a favor de la transparencia? Pues van a decir que sí. ¿Vas a combatir la corrupción? Pues por supuesto que sí. ¿Agilizar los trámites? Pues sí, ahí por ejemplo hubo a lo mejor algo de polémica, pero realmente no le entró un día. No demagogia, ¿no? Mucha demagogia. Exactamente. Yo primero sí quiero celebrar un poco el formato que utilizó la Coparmex, ¿no? Porque con los debates y entre comillas, porque en realidad ninguno de estos eventos terminan por ser debates, sino simplemente los candidatos que se paran frente al micrófono y empiezan a hablar, bla, 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 y nunca realmente hay un espacio para contrastar las propuestas, que creo que sería lo enriquecedor de este tipo de ejercicios. Pero creo que la Coparmex se esforzó un poquito más al introducir, por ejemplo, estas preguntas express que eran muy concretas y los candidatos tenían 10 segundos, ¿no? Para decir prácticamente sí, no y tres líneas más. Desgraciadamente los candidatos están muy acostumbrados a hablar frente a audiencias que no prestan mucha atención o no son muy capaces de poner en crisis lo que dice el candidato y empiezan a hablar, 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 pero no enriquecedor. Si te pones a revisar minuto por minuto lo que dice el candidato, al final no te dice nada. Al final te quedas con, sí quiero ser transparente, sí mi gobierno va a apoyar a los pequeños, a las pymes, sí mi gobierno se va a preocupar por el medio ambiente, pero al final el ciudadano dice, bueno, dime los cómos, ¿no? Los tan ansiados cómos al final nunca llegaron. El cómo, vamos, los cómos, pero también yo creo que el reclamo es hacia los aspectos reales. Hablar de la seguridad, así en términos amplios, tan ambivos, realmente no conectas con la necesidad que tiene realmente la gente. Por ejemplo, el aspecto económico, y ahí me llamó mucho la atención el análisis que hizo precisamente José Arturo Sánchez Castellanos, cuando hablaba finalmente de lo que era el impulso a la pequeña y mediana empresa. Se habla tanto de conectar con el sector automotriz, se habla incluso de la creación de empleos, que los parques industriales, pero hay una cuestión tan mínima y tan real, y que le pega al ciudadano común, al votante de a pie, digamos, que es la apertura de empresas. Ese aspecto tan similar, y creo que es algo tan importante y tan lógico, si estamos hablando de enlazar la economía local con el sector automotriz, y en ese caso de impulsar lo que son las pequeñas y medianas empresas, pues hay una cuestión medular, inicial, básica, que son la tramitología. La tramitología municipal es un terror. Para poder abrir una empresa es terriblemente un calvario, primero tener que ir a buscar la factibilidad de la empresa, luego buscar los recursos de protección civil. Y sobre todo también, permisos para todos. Licencias de eso. Ya no se diga desarrollo urbano. Exactamente. Y nadie realmente se enfocó en eso. Y hubo dos posturas, por ahí Luz María Ramírez hablaba de tres o cuatro días para hacer el trámite, no dijo cómo, él ya se comprometió solamente a poner esa temporalidad. Héctor López Santillanas dejó algo completamente irreal, que es abrir en un día. Bueno, es como Márquez con las denuncias en un minuto. Exactamente, también fue así, que fue también una propuesta sacada de la chistera. Entonces, creo que ese es un ejemplo nada más en un tema, que lo puso sobre la mesa José Arturo Sánchez Castellanos en este post-debate, pero que me parece que es como un denominador en todos los sectores. No pisaron tierra, buscaron realmente las atribuciones que tiene el municipio, y se pusieron a hacer promesas muy abstractas, que no todas recaen en la responsabilidad de un alcalde o de una administración municipal. Y ese es el problema, no conectan con la realidad, y como no conectan con la realidad, sus propuestas son prácticamente abstractas e irreales. ¿Va a influir en algo el debate para que cambien preferencias, para que cambie la idea que alguien pueda tener sobre un candidato? ¿A ustedes les dijo algo nuevo? Es que esa es la bronca. Primero, también la audiencia, la cantidad de presencia que hubo en este salón del Hotel Real de Minas, no se llenó. Había un chiste antes que decían que había candidatos que no juntaban más gente que un atropellado, y creo que ayer pasó, porque había más gente en el desalojo. En el desalojo, en la plaza. En la plaza estadio, que en el debate. Sí, y habría que también checar el rating o la audiencia que tuvo la transmisión. En YouTube había como 170, y en live stream yo chequé como unas 1.200 personas al final del debate, alcanzadas. Digo, desgraciadamente sí es como una gesta heroica que alguien se quede desde su casa viendo este debate y lo termine de ver. Digo, después de escuchar las primeras dos, tres intervenciones de cada candidato, te queda claro que no trae nada. O sea, o al menos no lo saben reflejar hacia el público. Y creo que tomando en cuenta eso, no creo que cambien las preferencias electorales. Yo creo que... El papel de Ariel Rodríguez, que fue muy relevante en el debate hace tres años, porque además era una sorpresa. Hoy como que ya no lo sabemos un poco. No sé cómo piensan ustedes. El problema de Ariel Rodríguez es que repite la misma fórmula. Una fórmula que yo diría que esta mecánica de primero atacar y luego tratar de proponer le desgasta muchísimo el tiempo inicialmente. Pero aparte es algo que ya también es parte del desgaste y del hartazgo precisamente en los temas políticos de la población. Eso tampoco ya no suena. Me parece que eso fue novedoso en la elección para jefatura de gobierno cuando participó Andrés Manuel López Obrador, que atacó y sacó a relucir, incluso puso de moda acá en los salinas de Gortari, después de bastante tiempo. Pero esa es una fórmula que también ya está muy desgastada. Y creo que en lo particular, el debate en León ya tenía y ya carecía de esa fórmula, ya era muy carente. Ya no era la gran novedad. Y creo que le siguió apostando a lo mismo. Satisfaga mi curiosidad. ¿Y el papel de Romo? Fíjate que el primer ataque que hizo Romo contra las expectativas fue contra el candidato de... contra Córdoba. ¿Contra Córdoba? No, fue contra Héctor López Antillana. Héctor López Antillana inicialmente. ¿Qué dijo? Lo ligó con Oliva y el papel que tuvo en la Secretaría de Desarrollo Económico con la atracción de inversiones. Romo votó a favor de no investigar a Oliva, ¿no se acuerdan? A cambio de eso le dieron el decreto para salvar... Guillermo Romo es un chiste de candidato, realmente no... Se consolida esa idea, ¿verdad? Sí, definitivamente. Realmente no se lo entendía, incluso, en algunas ocasiones. Nadie platicó con Malú Mitchell sobre qué opinaba de su ex partido. Ella, Malú Mitchell, la he visto en redes sociales muy activa con Ariel Rodríguez. Sí, por el movimiento ciudadano. Fue a apoyar a Daniel Rodríguez. Por Marcelo Ebrard, que también está ahí, ya sigue siendo gente del equipo. Pero, vamos, fue prácticamente testimonial el papel de Rogelio Carrillo, Luz María Ramírez, que llamaba la atención... Luz María Ramírez, repitiendo una mentira, porque cuando dice que ya presentó su declaración 3 de 3, que cualquiera se meta a la página del INCO y vea cómo la declaración de Luz María Ramírez en el caso de patrimonio es lo presentaré... Igual que Héctor Jaime Ramírez Barba, igual que Rogelio Carrillo. ¿Así lo pusieron por escrito? Así lo ponen por escrito. No se vale, no se vale. Sí, es muy mañoso. Lo condicionaron completamente y fue una pregunta directa. Bueno, pero es un engaño, porque lo están subiendo, dicen ya cumplí y no es cierto. Es como si le mandas a un maestro una carta, todo lo que me pregunta usted en el examen lo sé perfectamente, se lo diré en su momento. En su momento. A ver, dime cómo te va. No, realmente es que fue muy carente. Vamos, lo que pudimos resumir, realmente hicimos un esfuerzo titánico ayer de la medianoche, como construimos la nota, porque teníamos que sintetizar prácticamente lo que ellos decían y creo que la síntesis realmente no fue el trabajo. El trabajo fue encontrar la sustancia. Sintetizar lo que dijeron realmente era muy fácil, porque fue muy poco lo que dijeron. Pero encontrar la sustancia, ahí es donde entrábamos en un brete. Luz María Ramírez, yo nada más para cerrar, creo que la participación de Luz María Ramírez creo que la pintó finalmente en de dónde procede, la ideología que finalmente sostiene. Me llamó mucho la atención esa parte donde dice yo no necesito someterme a un examen de control de confianza, porque durante 35 años mi esposo me la hizo y él la avala y yo le creo. Pero no está concursando para ser esposa, está participando para ser presidenta municipal. Pero es que su familia es como su plataforma política. Pinta su ideología, porque mi marido me avala. Supondremos que va a ser el secretario del ayuntamiento o el secretario de seguridad. Bueno, demerita mucho la participación de la mujer este papel de Luz María Ramírez, como ya preveían sus críticas desde el discurso feminista. Y ella junto a otra mujer que participa, Laura Hermosillo del PT, es muy lamentable esta postura que ya le ha hecho pública de sabemos que vamos a perder, pero bueno, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, vamos a tratar de meter un regidor. Que si bien es cierto, con el historial de elecciones es previsible que van a perder. No, políticamente no es tan aceptable que lo digas de manera abierta. Y que no haya una idea, rectora, de que en qué quieren incidir. Pues tú dijeras, quieren incidir en un tema, no sé, equidad de género, o hasta la familia, que dice Luz María, pero que sean persistentes en plantear una política pública que de alguna manera les pueda ser comprada por los candidatos punteros o por el posible ganador. Y no deja claro tampoco eso. Y no deja claro en general, y esto va para los, bueno, siete de los ocho candidatos, porque Santillana hasta ahorita es el único que en internet ha puesto como una propuesta más desglosada. Córdoba tiene videos por ahí, pero que no detallan puntualmente cuál es su propuesta. Ariel Rodríguez también en su página tiene un poquito más desglosado, pero bueno, los otros candidatos definitivamente no tienen ni siquiera un bosquejo de qué es lo que pretenden hacer cuando lleguen al gobierno municipal. En el caso de Luz María, pues ya ha dicho que ella va a seguir con el programa actual del municipio, un municipio que ha sido reprobado la administración de Bárbara Botello. Entonces, no, digamos que las opciones, es tiempo de vacas flacas para el electorado. Bueno, hubo destellos, yo diría que hubo destellos en parte de cada uno, de hecho, incluso en el análisis de post-debate, realmente esa fue la conclusión. Por ahí se reconoció a Rogelio Carrillo el hecho de que, pues ya más o menos previera el perfil del secretario de Seguridad, que es una cuestión interesante. Habló de nombre, habló de apellido, habló un poco de esa victoria. El caso de Luz María, con los tres o cuatro días para abrir una empresa. El caso de Héctor López Santillana, pues por ahí esbozando un poco también lo que es la cuestión de la participación ciudadana. Córdoba, Villalobos también, por ahí, como que esbozando también algo de lo que es la postura en seguridad, que vamos a decirles muy claro, todos los demás rechazan esa idea de mezclar a las policías. Tránsito y policía. Córdoba, Villalobos tiene esa convicción, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Ariel Rodríguez, pues de alguna manera, con lo que es la... La policía de barrio y la reingeniería presupuestal. La reingeniería presupuestal, pero destellos. Destellos que se difuminaron por la evasión, el ataque, los deslindes, y realmente mucho que decir. Deslindes que ni siquiera son novedades, porque ya los habían hecho desde el principio. Bueno, falta un segundo debate, vamos a ver si afinan algo, cosa que no creo. Pero hasta aquí no me queda la impresión de que hayan convencido a un solo votante de los abstencionistas, de los anulistas, o de lo que no les importa nada, de ir a las zonas. Creo que la nota sigue siendo el desinterés. Yo reconocería un poco también el esfuerzo de Cuparmex por innovar. Con su mesa de análisis. Hay cosas muy mejorables, evidentemente, tanto en la organización como en el formato. Efectivamente no es perfectible, pero el ejercicio que hicieron posterior, sabiéndolo encauzar o sabiéndolo llevar, quizás no después del debate, porque es cansadísimo, pero sí quizás con una mesa posterior, me parece también un proceso importante de análisis, porque finalmente es muy claro en ese tipo de mesas encontrar los faltantes. Se visualizan con mayor autorización. Cobraron la entrada y tampoco les ayudó eso. Había que propiciar la participación. Exactamente. Abriéndola más. Bueno, muy bien. Creo que aquí dejamos el tema de análisis político el día de hoy y terminamos también la revista de la ONU. Gracias, Javier Bravo. Gracias, Fernando Velásquez. Los esperamos aquí. La semana que entra es la penúltima semana de campañas políticas. Después ya nomás nos quedarán tres días más en la siguiente semana. Esto se encamina ya a la recta final. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Arnoldo Coellar. Buen fin de semana. Buenas tardes. Aquí nos vemos el próximo lunes.